¿Recaso usando clickbait? ¿Desde cuándo? Oh my god Y bueno, pues antes de empezar con nada, quiero decirles que activen la campanita Ya saben cómo hacerlo, o sea, ya lo explicaron 3000 youtubers antes que yo Pero bueno, es que vayan a donde dice que están suscritos a la feed, a mi página principal del canal Vayan a esta campanita de que pueden observar aquí y le den a enviarme todas las notificaciones Si de verdad quieren ver mis videos y quieren que les envíe YouTube mis videos, pues hagan eso, ¿ok? Porque hay mucha gente que últimamente se ha quejado porque no le envía mis videos y me dice Recas, ¿por qué ya no subes videos? Y que ya tenías un mes sin subir videos y que no sé qué Que me voy a desuscribir de tu canal y no sé qué carajos Y vean, o sea, hace un día, hace tres días, hace cinco días O sea, estoy subiendo más o menos video un día sí y un día no, ¿ok? Así que, pues hagan esto si quieren que les envíe mis videos YouTube, amigos míos Por otro lado, quería informarles algo que es que la gente últimamente me ha estado comentando Que no respiro, o sea, que respiro en mis videos porque la verdad es que casi no respiro Y tienen miedo a que yo muera Pero bueno, amigos, la verdad es que ya me acostumbré, o sea, yo ya me acostumbré a no respirar en mis videos Pues con la práctica yo creo que uno va aprendiendo a decir más palabras, este, por minuto Bueno, no sé cómo explicarlo, pero o sea, yo ya puedo como que aguantar un poco más la respiración Y como que comentar un poco más rápido Aunque ya sé que mucha gente no entiende ni qué coño estoy diciendo Este, gente que dice que balbuceo Pero no, amigos, es hablar rápido Por otro lado, quería decirles que tengo una idea bastante chida que voy a hacer No les voy a decir cuál es Pero tengo una idea bastante chida que les voy a mostrar en un futuro video O sea, próximamente lo van a ver Eh, quiero decirles que si este video llega a ciento A ciento Cincuenta super likes Este, voy a hacer Este, el reto De rankeando sin parar, ok Voy a estar haciendo el reto de rankeando sin parar Que va a ser, este, un video Que dure, eh, entre media hora y una hora Rankeando sin parar, ok Así que qué les parece, amigos míos Les parece interesante esto La verdad es que no sé Ustedes me lo pueden decir con un like que dejen Si este video llega a ciento cincuenta super likes Hago el video de rankeando sin parar De rankeando por media hora En build UHC o en algo Este, como ven ya soy casi oro Ya soy oro cuatro en rango global Y quiero llegar a oro cinco en todas las modalidades Me falta en horse y en UHC Así que pues en ese video voy a intentar llegar a global En todas las modalidades a oro cinco y más Ok, amigos míos Este video no fue nada largo La verdad es que este video duró como tres minutos Pero quiero hacer algo muy interesante Y la verdad es que este video solamente era para informar Es que le den a la campanita Para que les avise cuando suba un nuevo video Porque la verdad es que YouTube no está avisando Cuando un YouTuber sube un video Así que hagan esto, amigos Y nos vemos en el siguiente video Así que nos vemos en el siguiente video Así que en mi Twitter Arroba super recas Es que ahorita no he estado tuiteando muchas cosas Pero quiero empezar a tuitear cosas más interesantes Como memes y así Para que, para mantener más activo mi Twitter Ok No sé de dónde voy a sacar los memes Pero voy a intentar sacar memes chidos Que estén acá Que den risa Para estar más activo en Twitter Así que nada, amigos Nos vemos en el siguiente video Dejen su like Y adiós Bye, bye, bye Hey, Kappa Kappa Kappa, hey All die Mods, die können gehen Hey, Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey Alle schreien Grey Face No Space